Bueno Astrid, oye, y fíjate que hace mucho tiempo cuando yo leía las historietas, uy, hace años, era muy común que saliera en esas historietas algún tema de que un gato se subía a un árbol y llamaban a los bomberos. En aquel entonces, pues, ya creo ni teníamos bomberos acá y yo no me imaginaba cómo podía hacer eso, pero eso es real. Ayer aquí en Jojutla, un gato se subió a un enorme árbol ahí en la calle Aquiles-Cerdán y ¿qué cree? Pues llegaron los bomberos, la dueña le habló a los bomberos, por favor, bajen a mi gato, ya no sabe cómo bajarse, y ahí van los bomberos, mírelo, ahí está el felino. ¿Tiene audio? Porque creo que estaba maullando, a ver, déjale el audio. Ahí está, miau, miau. ¿Cómo dirán los gatos auxilio en su idioma? Bueno, pues resulta que sí lo bajaron y el condenado gato no se vuelve a subir, pues. Sí, así son los gatos naranjas. Sí, así son, de rebeldes. Están locos, yo tengo uno y se los confirmo, están loquísimos esos gatos. 50 metros estaba ahí arriba en esos enormes árboles, y ¿qué cree? Otra vez, y ¡zas! que se viene para abajo. Creo que ahí se quedaron dos de sus ocho vidas. Nueve. Nueve vidas, bueno, pues ahí perdió como dos vidas. Mire, aquí ya no alcanzamos a grabar el momento. Ahí fue cuando ya cayó, fue tan rápido, estaba... Ahí, 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 pasca, el gato, órale, ¿qué onda, qué onda? Y empieza a correr y se va, miau, miau, miau. Ya ni lo agarraron. Bueno, qué historia. Ahí como que se vio algo que cruzó, cruzó, ¿no? A ver, cruzó por ahí, a ver, a ver, déjale, déjale, déjale. Ahí va, ahí va el gato, huyendo, después de haber caído del árbol, y ahí van todos los bomberos atrás de él, ¿eh? Nadie lo pudo agarrar, bueno, ni la dueña. No, ya no. Tuvieron que seguir buscándolo, aquí es que fue muy, estaba el acercamiento y ya no dio tiempo de ver cómo cayó, pero bueno, ahí sí se ve pasar, mírenlo, ran, pero no, se fue. Qué historia tan curiosa, aquí en Jojutla, en la calle Aquiles de Ardán, en donde este gatito, pues estaba en lo más alto y llamaron a los bomberos. No recuerdo haber visto algo semejante en toda mi vida hasta este momento, ya había visto en la pantera rosa, ¿no? Que llega y se sube a bajar el árbol. Había visto otras caricaturas de que llegan los bomberos, pero real, nada. Bueno, pues ahí está un reconocimiento a los bomberos, ¿eh? Que se subieron ahí para poder bajar a esta mascota. Bueno, pues eso pasó aquí ayer por la tarde en Jojutla. Ahí está, miren, ahí está la unidad. Y es que ahí están los árboles enormes, ¿eh? Enormes que están en este, en este camellón. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.